El tiempo se para que esperas una máscara haciendo peras Otros pasan caja en frontera Paris la ciudad del amor que amó la ciudad del dinero En cero conocidos hay pagar los primeros No te ponen peros no son ni canteros Aunque ganen más que los maderos La pala se trabaja pico y pala Todo ya se iguala Grameando de pequeñito en la sala No veía ni balas a balas Tampoco veía las malas En pa' me decías sin el negocio tú cogeres balas Verás como nunca llegas Pa' que te sigues muerta, datos de la recta Madona el de cena, amigo de vuelta Así es mi vida, así es mi vida Hablando de insectos, haciendo los pactos No toques son rectos, como mi contacto Así es mi vida, así es mi vida 7 a.m. when I wake up, ansiedad, levantarte, stress Lo que diga hoy no se lo creo It's the day all I want is bang, bang, bang No chick, no whip, no vendo Mi gang still acting rando 20 and Casey, 80 en el banco Son 10k por un deal de verano Todo recogiendo al bro, bro, bro En un carro de medio millón Ese es poofy en vete sin respiración No entiendo por qué seguimos en acción Fuerza, la represa Mientras mi de mi veo lo que expresa Y de que me alfón y no conterra Son clientes y la hoja se estresa Yeah, I'm cold, look at that's why I don't want no hoes Pa' ver si tú sales Así es mi vida Así es mi vida Amigos cercanos, familia primero Amigos amando, caen por dinero Así es mi vida Así es mi vida No hay dinero, hay talento socio Pa' la música, pero más para los negocios Mis ojeras son marcas de mi cansancio Yo debería tener valería en la de sponsor Tu disco me lo pulo con una demo Y no echo conciertos y club que entro, lo lleno Con un pibón distinto cada fin de así Ni queriendo es posible estar la de menos Dejo te comer risa que recuerdo Pero para refrescar lo que hay un mañanero Mi derecho a un cigarro Le quiero un solajero Pa' regular el pH a lo que cero Decimos mi mirada que me sabe El chándal de marca que traje Si la semana que viene yo me quiero ir de viaje Se matan por ahí pa' comprarme el pasaje Aquí te motiva la fama hermanito A nosotras los billetes Tengo pocos amigos en la industria Solo respeto a quien me respeto Esta tarde se viene en copas y cate Ya estoy yendo esa gareta y acabo borracho Que tengo que tirar mi ropa, bolas, como me voy a seguir, este Una, una, huele a ver Mala mía, así te dicen que a la tuya me llevé Huele bicho, tú no ves Soy caro como un aparato y no los tuve que mover Sigo adquiriendo poder Voy pa' cara a los cabrones que se quieren oponer Llevo goceando todo el mes Y no le voy a bajar, los míos tienen que comer Antes era pa' el fuga, era to' el tiempo el culme Yo me siento 12 reyes cuando estaba en los mes Todo lo que me está pasando con la mente lo llamé Yo solamente le doy a papá Dios y digo amén Todas las cadenas brillando y a ninguna la bañé Muchos dicen que del juego me doñé Un privado en el putero y después vamos parqué Ahora escucha todos los versos y verás que no fallé Así es mi vida, así es mi vida, así es mi vida Amigos cercanos, familia primero, enemigos amando Caen por dinero, así es mi vida, así es mi vida En vez de el lejirte Ya wasté ruined the track Sí, ya bien Ya guilt Quiero 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 Quiero